Estos días, como ya sabemos, están siendo unos test muy importantes de los que no se está haciendo demasiado eco en la prensa. Entre otras cosas, evidentemente es por el secretismo, y el secretismo siempre es igual a muy importante, con respecto a tres equipos concretamente. En primer lugar, Honda HRC, probablemente el equipo más poderoso de MotoGP, pero que, como ya sabemos, viene con su piloto probador y la gran incógnita y difícil de discernir sobre qué es piloto probador o qué no lo es, en el caso, precisamente, de lo que se está viviendo con Estefan Bradel, porque realmente se ha convertido en el piloto oficial de las sustituciones. Pero sin tener clara la fecha fin de la lesión de Márquez, esas sustituciones son excesivamente permanentes. Así que, al margen de que como KTM, ya dijimos en aquel vídeo que te dejo por aquí arriba, si no lo has visto, se quejaba con respecto a que eso no era justo ni legal, porque evidentemente Estefan Bradel y Honda estaban sacando un partido tremendo de ir a este tipo de test como piloto probador, pero luego, al final, tienes casi una actitud de piloto sustituto completo, de casi piloto oficial, porque evidentemente, luego sigues en carreras, evidentemente eres el mismo que estás desarrollando la moto, que la pruebas en las carreras y que la sigues desarrollando en las carreras. Así que hay algo que probablemente es una de las primeras veces que veíamos, y por ello está generando esta pequeña incertidumbre nueva, que hasta ahora, pues al menos yo nunca había visto un caso similar, y que entiendo la conflictividad del caso como para discernirlo. Así que, legal o ilegal, y ya veremos si al final Dorna se atreve a, bueno, a hablar o no hablar y meterse dentro de esto, o hace como ha hecho hasta ahora, yo no he oído nada y así, pues no pasa nada, pero KTM ya avisó que no lo iba a dejar así, que por mucho que MotoGP y Dorna no quisieran decir nada ni pronunciarse, ellos iban a provocar, evidentemente, de que esto se revisara y que, a poder ser, se pusiera un plazo en límite a los pilotos sustitutos que son probadores. Es decir, que un piloto sustituto es un piloto sustituto y un probador tiene que ser un probador y no tiene que ser siempre la misma opción. Pero claro, como ya os decía, si pusieras eso por norma, otra vez estás complicando más, encostes todo, porque ahora ya te obliga a tener un piloto sustituto que a lo mejor no corre ni una sola carrera, pero gana un sueldo ya. Así que es un tema difícil, pero no me lío más que me estoy liando. Estefam Bradel está hoy aquí en calidad de piloto probador, pero evidentemente ya sabemos que también será piloto sustituto de Marc Márquez que difícilmente empezará la temporada, el cual, por cierto, un tremendo feliz cumpleaños le deseamos todos aquí. Hoy que cumple 28 añitos, ni más ni menos. Para mí siempre tendrá 18, yo le recuerdo desde 125 y siempre que le veo sigo pensando que tiene 18 años. Ya 28, ostras, ya se empiezan a ver ahí, como él mismo decía en una historia, ya se empiezan a ver ahí los 30, pero bueno, esperemos que este año le vaya bastante mejor que el pasado, tanto por su bien como por el de todos los que amamos el motociclismo, ya que, como siempre hemos dicho, es imprescindible ver a un tío como él en pista para que el motociclismo sea pleno, ¿no? Esto está claro. Perdernos los mejores años del mejor piloto de la historia en los últimos años, por lo menos, en MotoGP, pues nunca es positivo para el motociclismo, no nos engañemos. Además, eso eleva el nivel de todos los otros competidores. Así que, Marc, muchas felicidades y mucho ánimo con tu recuperación que realmente esperemos que esté yendo por donde esperamos todos que esté yendo, por el camino más recto, directo, inmediato y fiable de todos los que se pueda tomar. Así que, dicho esto, los otros participantes son KTM con su piloto probador, Dani Pedrosa, el cual, ya hablamos ayer precisamente, de que le elogiaban incluso el encargado máximo de la fábrica de KTM, diciendo que lo que él hace no se lo ha visto hacer a ningún piloto probador, que si no lo has visto, también te lo dejo por aquí arriba, ese bidiete, ya que allí te explico mejor qué es a lo que se refería, que era algo que nadie era capaz de hacer en MotoGP hasta que se lo vieron hacer a Dani Pedrosa, por lo visto, al menos como piloto probador. Y, por supuesto, y en mi caso excepcional, está el equipo Aprilia, con el que va a ser uno de sus nuevos pilotos, porque ya se sabe que Bradley Smith, no se sabe la razón, pero parece que está fuera de las intenciones de Aprilia como piloto ni probador ni oficial, entre otras cosas, porque además subió hace poco a sus redes sociales una foto con una Yamaha R3 y con un nuevo proyecto hipotético, además de que por los datos que daba de mirando sin mirar atrás o cosas así que ponía, me parece, en aquella publicación, pues como estábamos diciendo, parece que Bradley Smith ya se desliga de Aprilia y ahora es Sabadori, un joven piloto italiano que hizo buenos resultados en los campeonatos italianos de Superbikes, incluso en el Mundial de Superbikes, y ahora ha tenido la oportunidad de empezar el año pasado como piloto probador de Aprilia y finalmente las últimas tres carreras las corrió él, sustituyendo a Bradley Smith, hicieron un cambio para ver qué tal se desarrollaba. Así que todavía aún parece que le pilla un poco de nuevas todo lo que tenga que ver con MotoGP, es decir, acostumbrarse a estos neumáticos, sacarle ese partido a los frenos de carbono, etc. Y él, evidentemente, que parece que va a ser, claramente, aunque aún no se sabe oficial, 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 pero él va a ser el piloto número 2 de Aprilia y a la vez, por supuesto, pues el número 1 del barco de Aprilia, que es Alex Espargaro. Alex Espargaro, el cual es el que nos motiva a hablar de todo lo que pasó ayer, ya que hoy el test esperaba su último día en Jerez de estos mismos pilotos. Todavía no tenemos información de lo que ha pasado, pero con lo de ayer ya es suficiente como para empezar a hablar de este tema. La verdad es que a mí me da un poco de miedo siempre que toca hablar de estas cosas, pero ayer Alex Espargaro batió el récord de pista en carrera de Jerez. Eso significa que dio la vuelta más rápida, incluso que la vuelta más rápida que se ha dado nunca en carrera. En concreto, hizo un 1'37'7'47', que ya es velocidad de cuidado a tener en cuenta, pero por otro lado, a la vez, está a 1'2'' del verdadero récord histórico que tiene precisamente Maverick Viñales con la Yamaha cuando lo hizo en clasificación. Ya sabemos que clasificación, está todo pensado a una vuelta muy rápida, los neumáticos evidentemente son mucho más performantes, mucha menos gasolina en el depósito para dar la vuelta perfecta, el peso, etcétera, todo mejora y entonces por eso se puede. El primer problema es que nosotros no sabemos en la vuelta exacta en la que Alex Espargaro hizo esa vuelta, así que no sabemos si era un run con neumáticos, por ejemplo, de cualificación, de clasificación, con setup de clasificación, poca gasolina, etcétera, o si realmente estaba en una tanda larga y dices, wow, evidentemente todo hace pensar que es más bien la primera opción, porque estar en una tanda larga y haber roto el récord del circuito en carrera y una tanda larga equivaldría a una carrera, sería ya empezar a ser muy peligroso. O sea, estaríamos hablando de que la Aprilia estaría obligada a luchar por el Mundial, algo que hoy por hoy, aunque la noticia sea un poco chocante y un poquito el titular suene fuerte, no es para tanto, lamentablemente. Lo que no me cabe ninguna duda es que Alex es un pilotazo, a pesar de los errores de los que se le achacan, que es lógico, en redes sociales y demás, cuando a veces se le escapan vídeos que no deben ver la luz y todo ese tema, pero, desde luego, a nivel motos es un pilotazo. Y de las motos no muy buenas, saca un jugo que nadie más es capaz de sacar. Ya lo ha hecho con todos sus compañeros, incluso ya no es machacó a Bradley Smith o a otros más, sino que también machacó a Andrea Yannone, a excepción de alguna carrera. Es decir, yo recuerdo la carrera en la que, por ejemplo, en Australia, pues Yannone sí fue un poco superior, pero también estuvieron en el ajo. Pero el resto de las carreras prácticamente era Alex Esparagol que estaba delante y el que llevaba la batuta en todo esto. O sea, se las ha abatido con un tío como Yannone, que ha sido a luchar por el pódium en Ducati, también en Suzuki, y que es un piloto que todos sabemos que es potente como piloto. Así que esto está fuera de toda duda. Que al menos con una moto que no es perfecta, él saca un jugo que no muchos son capaces de sacar, está claro. Pero es que además hoy le sacaba 2,1 segundos, o sea, hace 2 segundos y una décima a su compañero de equipo. Que evidentemente es el piloto que en las mayores dificultades está, porque la Aprilia aseguro que no es una moto fácil, porque como hemos dicho es el que menos tiempo lleva a un MotoGP y acostumbrarse a todo eso cuesta muchísimo, pero es mucho. Realmente le está sacando bastante. Así que lo único que nos puede quedar claro es que la Aprilia ha dado un pequeño paso adelante, pero ¿cómo de suficiente para saberlo? No lo podemos saber. Porque teniendo en cuenta que seguramente todo estaba pensado para hacer una super vuelta, por tanto, setup de clasificación, etc., ya no hay récord. Es decir, el récord de Maverick-Viñales estaría a 1,2 segundos reales, que concretamente lo fijó en 1,36,584, precisamente el año pasado. Ahora, el tema ¿dónde está? Que cuando lo hizo Maverick-Viñales no son las mismas condiciones que las que tuvo ayer, por ejemplo, Alexis Pargaró. Y aquí entra la gran duda. ¿Qué condiciones favorecieron más la vuelta rápida? Porque si tenemos en cuenta que el año pasado se corrió un Jerez cuando hacía una temperatura de escándalo, con tantísimo calor, que probablemente perjudicó a los neumáticos, perjudicó a los motores y no sacan su máxima potencia por un exceso de calor, no tiene por qué ser que encima Alexis Pargaró ahora esté en una mala situación. Porque casualmente estos días, en febrero, sí, pero ahora en España está haciendo buen tiempo. Y sobre todo en Jerez, que es habitual que haga buen tiempo en Jerez. Entonces, puede que incluso las condiciones para dar una buena vuelta fueran mejores ayer, cuando lo hizo Alexis Pargaró, que cuando lo hizo Maverick-Viñales. Lo cual significaría que ese 1,2 no sería tan real, porque Maverick-Viñales, habiendo rodado con las mismas condiciones, habría podido mejorar ese margen también. Esto quiere decir que, como digo, no hay que fiarse, no es la primera vez que nos vienen y Alex lo hace genial con la Prilia en unos test y parece que, coño, con la información en la mano es para estar entre los tres primeros. Y el mismo dice, no, no, este año tenemos que luchar por los cinco primeros. Y es una realidad que eso no ha sucedido nunca. Así que, de momento, pies en polvorosa y vamos a ver si conseguimos la información de todo lo que ha pasado hoy para seguir administrando, pues, más pequeñas dosis de información que podemos leer entre líneas de todos los tiempos que están sacando y lo que está sucediendo. Como ya hemos dicho, Stefan Bradel también estaba en este test y parece ser que ha sido el piloto más en activo y que está descubriendo más cositas porque aún probando muchísimas cosas y haciendo de todo, ha sido capaz de quedar segundo y a solo medio segundo de Alex Espargaró. Como digo, depende también de cuándo se haya sacado esa vuelta. Influiría mucho o no saber cómo ha sido de válido ese tiempo y ya por detrás de él, precisamente, Dani Pedrosa dejando en último lugar a Salvadori. Así que, mañana, tendremos un montón de información más que si no te quieres perder, ya sabes que es importantísimo que te suscribas al canal y con este auto mágico que tienes aquí activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Dando más caña. Un abrazo, brother.